Sale pues mi gente, aquí estamos en vivo, en las cámaras del compa Paco Claro que sí, vamos a enviar por acá algo, Corridos Inéditos 2020, su compa Sergio Olmeda Esto se llama, me ha pedido Torres Pariente, claro que sí, dale ese compa Noé ¡Ay no, Torres Pariente! Con el sudor de mi frente, me he ganado los billetes Trabajándole bien duro, como me decía mi padre, tú siempre has que te respete Me gusta darme mis gustos, aunque son poco exigentes Puro zapatito, fino, joyería, buenos carros que al cabo peso hay billetes Gracias a mis jefecitos, por todo lo que me han dado Inculcar buenos consejos, hacerme hombre de respeto, para mí lo más sagrado Y si se trata de ruletear un rato allá por el Pasuteca, seguido me ven pasear Hay que agarrar vacaciones, después de tanto trabajo y visitar en la familia La vida hay que disfrutar Soy nacido en la frontera, traigo la sangre chihuahua Radicamos en califas por los rumbos del ave, ando al cien con mi plebada Y yo me apellido Torres, ya lo traigo por herencia De mi padre hombre valiente que siempre nos hizo frente, él siempre fuerte como un roble Y no olvido al primo Memo, que siempre he estado al millón También mi compa papaya que nunca me deja abajo, siempre al cien en la labor Ya nadie me cuenta nada porque todo he conocido, siempre de arriba pa' abajo me verán Un saludo a mis amigos, mi familia, mi chaparra que la amo Para mí lo primordial